¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy TPMC y bueno, el día de hoy estamos a viernes 5 de septiembre, son las 12 y media, ya voy a dormir y bueno, el día de hoy... Lo siento, tengo mucho sueño, el día de hoy me levanté como a las 6, llegué a la escuela 7, 7.30, tuve mi clase de educación física, estuvimos jugando básquetbol, después de ahí nos tocó inglés y como eso de terminar en inglés, nos fuimos para un como tipo bar, el que les decía con todo el otro lado de la otra vez, el que habíamos ido, estuvimos ahí casi 3 horas, estuvo súper padre la verdad, estuvo muy bien el ambiente y todo, la verdad es que ahora sí creo que me pasé un poquito tomando, pero pues bueno, todo bien, se parece que fue de mis primeras veces que ahora sí anduve pasado, pero bueno, llegamos a la clase, teníamos clase, entonces me estaba muriendo del baño, entré rápido a hacer del baño y luego nos fuimos a la clase y luego nos fuimos a nuestra clase y yo estaba en la clase así, andaba muy mal, pero bueno, afortunadamente no pasó nada a mayores así, hubo otros amigos que estaban muy mal, pero bueno, poco a poco vas agarrando como condición y así, ¿no? de ahí, pues me quedé en la prepa casi como hasta las 2 y media, ya llegué a mi casa, me estuve tomando agua y varias cosas así para que como que se me bajara y así, pero bueno, pues todo bien pero bueno, este, ya llegué a mi casa, me dormí un rato, estuve, comí, mi mamá salió casi toda la tarde, me compró una playera muy padre y ahorita se la enseño, bueno, bueno, entonces mañana es por aquí y bueno, bueno, de hecho mañana me lo voy a poner, entonces ya mañana lo verán, pero bueno, creo que será todo gente, no se me olvida nada nos estamos viendo en el vlog de mañana y bueno, pues hoy hubo cosas interesantes como les digo bueno, hoy fue un día la verdad es que muy muy bueno en cuanto a les digo, cuando fuimos al baño este estuvo muy muy padre la verdad pero bueno, nos vemos gente un día que no olvidaré nunca, bye